Vichelo Cocinas by Grupo Monasterio es un estudio de cocinas dedicado a crear espacios de ensueño con diseños exclusivos y personalizados. Con más de 30 años de experiencia en la fabricación e instalación del mueble de cocina a medida, en Vichelo Cocinas contamos con diseñadoras, arquitectos e instaladores especializados y nos distinguimos por ofrecer productos de la más alta calidad, con materiales sostenibles, cocinas funcionales, versátiles y de las marcas más exclusivas del mercado. Somos distribuidores oficiales del fabricante italiano Veneta Cucine y tienda exclusiva de Cooking Surface, las encimeras con inducción oculta que promociona Pepe Rodríguez. Ven a conocernos en nuestro atelier de la calle Manuel González Portilla, edificio Corona 4, local 4, San Pedro Alcántara, Marbella, Málaga o puedes reservar una cita en el siguiente número 604-46-8354. Puedes visitar nuestra página web en www.vichelo.com V-E-C-E-L-L-O.com En Instagram y Facebook nos encontrarás como Vichelo Cocinas. Recuerda, Vichelo se escribe V-E-C-E-L-L-O.